Bart, no quiero asustarte, pero tal vez el coco, el coco está en la casa. Bart, no quiero asustarte, pero tal vez el coco, el coco está en la casa. Bart, no quiero asustarte, pero tal vez el coco, el coco está en la casa. Bart, no quiero asustarte, pero tal vez el coco, el coco está en la casa. Mart, no quiero asustarte, pero tal vez el coco, el coco es en la casa